Desdobleces por Lizzy Castro Devoras todo sin piedad, arrasas conmigo, no debo, pero no quiero evitarlo. Me derramo, es un caos, soy sabia cálida en tus manos. Me embalsamas con tu saliva, mutilas mis pezones, llueves dentro, juegas, bailas. Hinchados, sin respiración, explotamos. Un poco despacio, por favor, nos petrificamos.